Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdiciada, quisiera morir Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas, las faltas, caricias que me estremecía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó El hijo que me adoraba Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era su juego, cuál es su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui solamente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas, las faltas, caricias que me estremecía Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huellas en mi piel de su dedo Él me mintió ¡Rico! 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 De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui solamente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Palabras al tiempo Tan solo un capricho que el niño tenía Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huellas en mi piel de su dedo Él me mintió ¡Vamos arriba! Cosita rica Cruz de hui ¡No le mambo! ¡La percusión es el momento! ¡Druimiluimi! 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 De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui solamente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, los besos, las rosas ¡Druimiluimi! ¡Druimiluimi! ¡DruimiluWestin! Oye guajilero a la pista La tiendase El emendase Rompavita La tiendase